Donde tengas ese balance y donde te emocionas, con tu alma llama gemela, cuando la ves, la ves súper tierna, súper linda, te gusta cuando tiene el empoderamiento de avanzar, te gusta cuando es apasionada, doblemente leo, doblemente pasión, doblemente el encuentro entre ustedes dos, que así sea decretado y manifestado. Vas a estar mirando tal vez mallas, mallas de colores, mallas con franjas o en una película sale alguien con mallas con franjas, vas a estar súper contenta, súper contento por los mensajes que te llegan. Aquí están tres tipos de personas, pueden ser un alma gemela, una llama gemela, un alma fin, para que tengas el encuentro, el encuentro súper bonito que conozcas, que te des la oportunidad y si no simplemente son los cambios que ha tenido tu alma llama gemela, de frío a que avance, de que avance a que sea muy apasionado por ti, así sea decretado y manifestado.